A ver, nueva tienda del día de hoy, 8 de diciembre, ahora salen las mañanas, así que código Lexor de la tienda si es que gustan apoyarme y ya me vi la tienda y me impresiona que salgan carros a la venta por 2.500 pavos y 4.000 pavos, amigo O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con Fortnite? Son 4.000 pavos, ¿alguien se lo va a comprar? No, 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 yo me muero si alguien se lo compra Y por acá algunas cosas más, onda, Beardy, Parco, por acá Rita Uno de los mejores bailes que salió hoy es el Twist, demasiado bueno, recomendable, sí Y todo lo que ya estaba el día de ayer, si no me confundo, los lotes y todo esto Así que ya saben, si me van a apoyar les agradecería mucho que usen el código Lexor de la tienda para poder apoyarme y les agradecería mucho y les estaría agradeciendo